Nos vimos en la encrucijada de que ya no se podía hacer teatro. Creo que fue a partir de que el gobierno del estado empezó a sacar estos programas para apoyar espacios artísticos independientes, que empezamos a redactar proyectos y hacer justo como gestión para poder conseguir apoyos y que el espacio subsistiera. Pero también es un modo, creo yo, de olvidarse un poco del caos que estamos viviendo todo el tiempo. Entonces yo pienso eso, que durante una hora le vendemos al público una alternativa a la realidad inmediata, que a veces es muy desesperanzadora. Gracias. 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 Gracias.